2 1 2 3 2 3 4 7 7 8 8 8 9 ¡Suscríbete al canal! El Tiga, ¿qué es? La palabra en el Tiga. El Tiga. Apóstol Bola Lombam. Romantico, el Ejel. El Tiga que Marcos. El Tiga que Marcos. Mola. Y chiqui, mola. La palabra en el Mala. Mola, te va a partir de la, me es que me interesa. Mola, 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 mola. Mola, mola. Marcos. El Mónica, ¿qué es? El Tiga, ¿eh? Mola, ¿qué es? Mola. 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 por que vaya a costal y tú no lo sacas a costal de una manera y en vueltas en el válvico manatara cuju y... orfuega buono madera panellas me tiene panellas grudo orfuega tindangaya y bueno a costal y 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.